El presidente del Colegio de Abogados, Enrique Paredes Otelo, informó este día que se han unido a las acciones de resistencia social que realiza el Frente Amplio Morelense para defender la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM. La universidad debe tener sus propios órganos de gobierno, señaló. Refirió que además llevan a cabo acciones legales en contra de las reformas aprobadas por el Congreso local. De igual modo, prestarán asesoría jurídica en favor de la ciudadanía en el Zócalo de la ciudad. En ese caso los auditores, lo cual por supuesto invade la autonomía universitaria, que por muchos años ha prevalecido y por la cual los universitarios hemos luchado. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a estar presentes en el plantón. De hecho, a nosotros como universitarios, como miembros del Colegio de Abogados, nos toca el día lunes estar en el plantón. Ya se distribuyeron las fechas para cada área, inclusive de la universidad. Y a nosotros, primero como sindicalizados y después, como miembros del Colegio de Abogados, apoyaremos el día lunes. Finalmente, Paredes Sotelo reprobó la posición que ha fijado el gobierno del Estado y que ha incrementado la molestia ciudadana. Añadió que como miembros del Colegio de Abogados estarán en plantón el próximo lunes. Con información de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.